Para nosotros es muy necesario darles a conocer la situación de nuestro cantón. Hemos sido muy respetuosos ante la ciudadanía, hemos trabajado de forma conjunta desde el 3 de marzo hasta la presente fecha. Hemos realizado todo nuestro plan de contingencia, hemos venido trabajando a pesar de las críticas, a pesar de lo que no nos ha permitido realizar nuestro trabajo como salud. Pero sin embargo hemos venido realizando cada una de las actividades de acuerdo a los lineamientos que tenemos como Ministerio de Salud Pública. Para mí es importante darles a conocer, como Directora Distrital de Salud de aquí del Cantón La Maná, darles a conocer cómo fueron el proceso y el protocolo de nuestro paciente. También comunicarnos de que nosotros, desde un inicio, a las autoridades y a cada uno de los ciudadanos, a través de ruedas de prensa, a través de comunicados, hemos dado los lineamientos pertinentes y hemos dicho cómo van a ser los abordajes de los pacientes. Primeramente voy a dar lectura, no soy médico, soy una administradora y por lo cual tengo un buen equipo de trabajo atrás de mí. Y eso a mí me fortalece cada día para brindar el mejor servicio de salud aquí en el Cantón La Maná. Indicarles compañeros que el paciente tenía una comorbilidad sobreañadida que es la obesidad grado 3. Una lista, dislipidemias de colesterol y triglicéridos. Antecedentes que el problema le dio un paro cardíaco. Paciente llegó al área de emergencia el día viernes 20 de marzo presentando fiebre, tos seca, dificultad respiratoria. Se lo identificó como caso sospechoso de coronavirus, donde se informó en el ECO 911 el reporte de este caso y fue referido al hospital general Atacunga. Se realizó la toma de hisópado, mesofaringeo, para descartar o confirmar el caso coronavirus, donde el día de ayer domingo nos reportan como positivo. El paciente fallece de un paro cardíaco respiratorio. Los familiares se encuentran en el cerco epidemiológico de Pujilí, donde están totalmente aislados hasta el momento asintomáticos. Ayer se realizó el cerco epidemiológico a todos sus contactos. Hasta el momento todos sin presentar ningún síntoma, ningún signo, sin síntomas. No se olviden de que el compañero fue un taxista del cantón La Maná, perdón, del cantón Quevedo, ¿sí? Donde él más contactos tuvo en el cantón Quevedo, para lo cual nosotros hemos dado a conocer a nuestro cantón Quevedo, como es a la dirección distrital, para que ellos también hagan su trabajo pertinente como salud nos compete. Nosotros estamos aquí realizando el trabajo con cercos epidemiológicos de todos los familiares que han tenido contacto y de todas las personas que han podido evidenciar el acompañamiento del Señor. Ser muy respetuosos hacia la familia. Eso es lo que nos ha caracterizado a nosotros como Ministerio de Salud Pública y a todas las autoridades que formamos el COE Cantonal. Siempre seremos respetuosos hacia todos y a la vez brindaremos todo lo que está a nuestro alcance de acuerdo a los lineamientos que nos den como Ministerio de Salud Pública. No me puedo saltar órganos regulares porque soy muy respetuosa hacia mis autoridades y soy muy leal a mi cantón La Maná. Y por eso todos los días, aquí estoy ocho días en el cantón La Maná, sin haber visto a mi familia como muchos de mis compañeros están acá. Y estoy brindando todo lo que está a mi alcance, haciendo todo por mi ciudadanía. No hemos dormido, no hemos comido, pero sin embargo estamos al frente de un cantón. Hemos hecho un trabajo de hormiga. Nos han grabado, nos han enviado mucha información de lo que prácticamente cataloga y la imaginación les pretende. Pero sin embargo hemos seguido trabajando y lo seguiremos haciendo por esa convicción, por ese amor y por ese servicio que tenemos hacia el cantón La Maná. ¡Gracias!